Esto es LaTaquilla507.com DJ Chico En la disco lo conocí Pone toda la noche, compartí Al ritmo de dos copas, nos interrogamos Ninguno de los dos, éramos casados Le presentaba las cualidades De un hombre humilde, de sexo salvaje Él nos hablaba con sus ojos salientes Que lo deseaba sexualmente Comenzamos, usaba calentarnos En el romance le dije yo algo Tú usa el sombrero para protegerte No, lo hago de mi mente Eres bello, el hombre que quiero Pero por favor, ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Papi, onde es el sombrero? Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero Ponte el sombrero ¡Gracias! 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 Mucho temor, mueva la cintura, pecho con pecho que haces mejor, ahora quiero que se siga meneando, así, coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí, ritmo tropical de mi repertorio y es para ti, para provocar a los reporteros que hablan de mi, y después que todos estén meneando. Menealo un poquito, menealo suavecito, menealo un poquito, te quiero que menealo suavecito. Merengue hip hop is my motto, jump up and down, brincar mastir, right pa' abajo, Magick 1 es el hombre de la hora, Proyecto 1 gives you more of that stuff, that's tough, no fluff, it's rough, enough. Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una dominicana, americana O cubana, dance, dance, dance And give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants, word up Brinca 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 La taquilla 507.com Fui a la discoteca A ver si me conseguia una fresca Got myself some rum Cause where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago Y una princesa paso por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró, oh si, oh no Ella se volteó como una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso Brinca Y enseguida Y enseguida aquí se jalaba pa' la pista Y cuando llegue Ahí llegó el tiburón Y con ese me fue Uh, ahí está Uh, ahí está Uh, se la llevo el tiburón El tiburón Uh, ahí está Uh, ahí está Uh, se la llevo el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares No pares En esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Eres solo de verdad Es que no vino a bailar Es que no vino a gozar Que se vaya parando Porque tú es que está aquí, está aquí, está aquí Vino a rubia, ya, ya Porque tú es que está aquí Esto es Luz Latraquilla 507.com DJ Chico Hey, recuerdo bate Yo creo que más sabe Soy rapero, no rastrero Soy el que tiene todo lo que tú no tienes Clase, y no se compra en la calle Somos hermanados, somos más ilegales En el arte, dominante Y al que no lo guste, no me importa que se largue Avanzante, arrollante Sigo el destino que me ha hecho trufante Mira a la vecina como está en la esquina Mira al vecino como le vacila Oye mi Juanita, yo te voy por encima Solo quiero echarle una bailadita Una quebradita con tu hermanita Que es tan bonita la señorita Que me la llevo pa' la esquina Es que no me va a bailar Es que no me va a gozar Que se vaya parando Porque soy el que está aquí, está aquí, está pegado Porque está pegado Está pegado Está pegado Let's go Bueno pa' gozar Bueno pa' bailar Bueno pa' gozar La taquilla 507.com La gran sensación Otra vez con mi canción Y una nueva audiencia Con mucha emoción Pues yo traigo fiesta Todos gritan Es primer impacto Porque ocurrió así Así que Volveré Volví y vuelvo problemas conmigo Sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen Letras de Sandy Papo Música de Don Pavel Pa' que te molte Pa' que te engruje Cuidado si me pisa Pues no me empujes Ni con la grúa De un ritmo loco Y me doy un trago Pero con coco No traigo poco Yo no te escucho Cuando trajiste Vine con mucha alegría Dinero, mujeres, amor Mmm, ok Así es mejor pa' gozar Dinero, mujeres, no hay lanzo Bueno pa' bailar Tomás, no hay lanzo Bueno, bueno, bueno Sé que muchos no se vieron Mi corazón sonó como un trueno Amor Sé que muchos no se vieron Mi corazón sonó como un trueno Dinero, mujeres Eh, eh, tremendo Sé que muchos no se vieron Mi corazón sonó como un trueno Amor Sé que muchos no se vieron Mi corazón sonó como un trueno Sé que muchos no se vieron Mi corazón sonó como un trueno Amor Sé que muchos no se vieron Mi corazón sonó No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo de ese día que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte, pero no estás I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight Another night, another night Otra noche sin te voltear Otra noche sin te verte Hey, hey Another night, another night Otra noche sin tu amor Oh, 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 oh Llegué, esta vez más directa Por supuesto a la reina Francesca Vamos a mover todo el cuerpo Quiero lo mejor para ti, cierto Con mi gente yo voy a bailar Eso no lo deben dudar Llegué para divertirte con alegría Como tú lo pediste Stop, come on, follow me No me entendiste, siguen a mí Chomp, chomp with pure flavor The girls, the boys and all nations Sacúdete, muévete, súbete, bájate Es hora de disfrutar y celebrar Llegué dulce para ti Comienza a bailar Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material ¡Esto sí está bueno! Dulce, dulce que tú sabías ¡Hey, hey! Es hora de bailar Todo el mundo de pie ¡Hey, hey! Es hora de bailar Eso está de caché ¡Hey, hey! Es hora de bailar ¡Ven y vamos, bebé! ¡Hey, hey! Es hora de bailar ¡Guay! Esto es candela Cuidado que te quemas ¡Oh! Esto es candela ¡Guay! ¡Candela! ¡Candela! Seguimos Un besito Ay, ay, ay Esto es LaTaquilla507.com DJ Chico Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el huevo No te mueves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu presa Ya no soy una niña No compro tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Cuando morir me respeto Yo me voy por mi vereda Y siempre voy a mi ciudad Dime, dime si tú no me quieres Cuando morir me respeto No me voy por mi vereda Atrévete a bailarlo Atrévete a moverlo bebé Atrévete a bailarlo Atrévete a moverlo bebé Me llamaron pues aquí ya llegué Con un ritmo movido que se llama Miren reggae Calientita sabrosita como siempre A bailar Si no sabes yo te voy a enseñar El solo don pasa adelante Luego uno hace atrás Luego las manos arriba Las empiezas a agitar Y la cadera la meneas Hasta que no puedas más Así se baila Así que hay que moverlo Ahora tu movimiento Hasta nadie puede detenerlo DJ Chico Ay, yo me divorcié Y a la corte fuimos Fue para disputar La custodia de los hijos Ahí con mi ex mujer Yo tuve dos muchachitos Hércules el mayor Y el pequeño es el culito Guay, pa' que no peleen Y no se enoja en ninguno Ahí el juez decidió Que cada cual coja uno Pero a mi ex mujer Esa hija no le gustó Y ahí mismo me dijo que Se iba a quedar con los dos A mi mujer yo le dije Que coge a Hércules pa' ti Y a mi dame el culito Pa' yo poder ser feliz Mami, dame el culito Mami, dame el culito Y el peludito Mami, dame el culito Mami, dame el culito Bailen, dame el culito Pa' yo poder ser feliz Bailen el culito La Cubana Baile Dame el culito Bailen Como Juana La Cubana Y las chicas Háganle una rueda a Juana ¡A Juana! Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No es pasar hasta sudar Baila este riesgo que la pura es abrazora Negra yo me muevo porque chascan de la pura Porque bailando yo soy reina donde quiera Con esta gracia con quien me muevo la cadera Baila como guana la cubana El río que te siente sabroso como un jugo de manzana Baila como guana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como guana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo Baila como guana la cubana Viendo como yo bailo te quedas hasta las seis de la mañana Baila como guana la cubana Baila como guana la cubana Si señor Una mano en la espalda Otra mano en el piso Una bella vuelta Meñeando la tierra Cuando tengo agua ardiendo en mi sistema Nadie sabe, ni te dejo, te espero Eso es lo que hable, soy el más pinpeado Virau, it's inchao, cuidado We didn't get down right now, no, get out La taquilla 507.com Te quiero ver meñeando esa fruta Baby girl, are you ready to go? Thanks for letting me know Una mano en la espalda Otra mano en el piso Una bella vuelta Meñeando la pera Una mano en la espalda Otra mano en el piso Una bella vuelta Meñeando la pera La novia de alguien Está en el party Meñeando la pera aquí La novia de alguien Está en el party She's coming over Aún me siguen meñendo Batidora, morizoneando Comía santo que se hable Si poco y tanto No hay nada como un negro caliente Espero pa' verte mover esa pera Una buena pa' agarrarte Llevarte por los detalles Pa' narte no frota Give it to me now As I'm trying to poke Hey girl, are you ready to go? Thanks for letting me know Una mano en la espalda Otra mano en el piso Una bella vuelta Meñeando la pera Una mano en la espalda Otra mano en el piso Una bella vuelta Meñeando la pera Como baila la pera Como meñe a la pera Como me encanta una pera La taquilla La web que comanda el sistema Aunque me parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleo Estoy llorando Tú te das la vuelta Y te vas Yo voy quedándome atrás Con tu recuerdo Colgado Esto no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mis noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar Aunque yo aparente estar bien Viviendo al ciento por cien La procesión va por dentro Quiero y no te puedo olvidar Y necesito llorar Aunque llorar no es consuelo Amada mía Tu luna fría Me está matando Amada mía Mientras peleo Estoy llorando No voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mis noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar Música 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 ¡Suscríbete al canal! Más de mil noches contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar De tus amores contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar No, no, no DJ Chico No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar